Que el baile siga, que se divieta, que nadie quede un minuto sin bailar Porque a la gente hoy quiero agradecerle, que hizo posible que yo vuelva a cantar Que el baile siga, que se divieta, que nadie quede un minuto sin bailar Porque a la gente hoy quiero agradecerle, que hizo posible que yo vuelva a cantar Recorre el pueblo el comentario, de que tus besos me han hechizado Que yo soy poco, que tú eres mucho, que no merezco estar a tu lado Ay, ¿qué será? Corazón, ¿qué será? Que es un gualicho, andan diciendo, que el sentimiento no es verdadero Que poco a poco voy entregando, mi pobre alma a los infiernos Ay, ¿qué será? Corazón, ¿qué será? Yo voy a cantar Que lindo gualicho, que lindo gualicho, que me has hecho Ay, ¿qué será? Corazón, ¿qué será? De nuestro gran amor ¡Ejé! ¡Vaya! ¡Venga! Siga bailando, que es pura diversión La música que suena y la trae el triunfador ¡Sí, señor! Siga bailando, que es pura diversión La música que suena y la trae el triunfador Siempre que estoy cantando me sacan a bailar Y yo les digo que prefiero yo cantar Con este ritmo alegre que me hace contagiar Yo canto pa' que bailen, toditos sin parar Un paso pa' adelante y el otro pa' atrás Mientras ustedes bailan, yo no paro de cantar El que canta nunca baila Estoy para cantar El que canta nunca baila Porque quiero cantar El que canta nunca baila Ustedes bailarán Con ritmo de cuarteto las penas olvidarán El que canta nunca baila Para eso ustedes están El que canta nunca baila Yo nací para cantar El que canta nunca baila Bailen todos sin parar Quiero que ustedes bailen porque yo quiero cantar Quiero que ustedes bailen con mi canto de amistad ¡Eso! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí no más! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.